¡Bongiorno cari amigos! Da Pablo, el giorno de hoy. ¿Qué cosas hacemos? Como me puedes guardar, todo un poco vestido así, militares. Vamos a probar el ser militares hoy y vamos a hacer 7 ejercicios. 7 ejercicios o un workout militar para las personas fuertes como te. 7 ejercicios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elaborar 30 segundos de trabajo con 13 segundos de recupero. Si estarán unos ejercicios fáciles, otros difíciles. Yo quiero que tú hagas todos estos ejercicios. Yo lo voy a hacer una vuelta. ¡Bien! ¡Forte! ¡Forte! Tú a casa lo puedes repetir. ¡Una! ¡Due! ¡Tres! Hay que cuatro vueltas. Estos ejercicios, ¿para qué cosas sirven? Para guadagnar un poco de resistencia, fuerza, coordinación. Y te meten en forma. Y te meten en forma. Ahora que está llegando el estado. Qué mejor que estar en forma con este circuito Tabata Militar. Dura poco. Tú lo repites como he dicho prima. Una, dos, tres, cuatro vueltas. Y vas a guardar grandes resultados. Siempre aminándoles una buena dieta. Saludable seguramente. Beber. Beber agua. Para ejercicio aeróbico. Dormir bien. Avanzar un poco en licor. No sé que el aperitivo, pero... Piano, piano. Piano, piato. Todo con moderación si puedes hacer. Ok. Vamos a iniciar con un poco de movimiento. Me muevo en el cuerpo. Me muevo. Me muevo. Oiga. Que me muevo en el cuerpo. Me muevo en el posto. Me muevo. Me muevo. Bracha, bracha. Me pico la información a nuestro cuerpo. Que vamos a hacer actividad física. Física. Avanti. El vietro. Como si. Ta ta ta. Ta ta. Ta. Estamos casi en la montaña de San Siro. Como puedes guardar. Podemos guardar allá el estadio San Siro. San Siro. La manifestación es esportiva. Es muy presto en la montaña. Si no tienes uno que. Que fa casino. Solamente yo. Yo. Un poquito de corsa. Corsa. Corsa en el posto. Corsa. Corsa. Ok. Ok. Piego. Piego. Nuevamente. Piego. Piego. Si tu ancora no te esta inscrito. Inscríbete a eso. Que cosas peta para inscribirte a mi canal. Ok. Perfecto. Y condivídele. Y condivídele. Y condivídele con las otras personas que están iniciando. Puedes guardar en mi canal una playlist de ejercicios principiantes, moderados e intensos. También para los trícipitos, glúteos, para los pies, para los pies, para los pies, para todo. Mira ahí. Mira ahí. Mira ahí. Mira ahí. Perfecto. Perfecto. Pien. ¿Cómo jumpa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Puedes guardar acá todos los ejercicios que vamos a hacer. El burpee, salto, piegamento. Vamos a hacer el ponte, el skip. El spider, el abdomen. todo, todo, todo. Ok, yo hoy no he portado el agua. Tú, hidrátate, hidrátate. Ok, voy a portar aquí a mi cronómetro para iniciar nuestro ejercicio. Como he dicho prima, 30 segundos de trabajo con 13 segundos de recupero. Será un circuito intenso para personas como te. Ok, cerco mi tabata, mi programina. Ok, 7 ejercicios, aproximadamente, esto dura 5 minutos, 5 minutos, tú lo vas a hacer 2, 3, 4 veces. Ok, preparate, preparate. Ok, vamos a iniciar nuestro circuito tabata militar. 7 ejercicios para la gamba fuerte, petto fuerte, tricipiti fuerte, todo fuerte. Ok, se inicia. Ok, se inicia. 4, 3, 2, 1, 0. Primo ejercicio, meso burpi, meso burpi, adietro, avance, adietro, avance, punta, 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 meso burpi, sí, sí, no te enferma, no te enferma, no te enferma, sí. 15 segundos de recupero. Nuestro próximo ejercicio. Gamba, 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 en gamba, en gamba, en gamba, en gamba. de los dietras, 1, 2, 3, cambio, 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 si, en puta, derrete la gamba, derrete la gamba, próximo, viejamente, 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 aval, 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 viejamente, aval, 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 vieja, toca, toca, aval, próximo, skipping con salto, 1, 2, 3, salto, 1, 2, 3, salto, 1, 2, 3, salto, salto, 1, 2, 3, salto, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Se siente, ¿no? Guardalo, 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 ponte, 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 resiste Brazo avante Torno Nuevamente Avante, avante, avante Grande No es fácil, no es fácil Adesso Alternato Salto por la gama Salto Uno, sube, tres, avante Viego dietro Ultima forza Ultima forza Ultima forza Viego 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 Se la habíamos fatta Se la habíamos fatta No era difícil, ni aunque fácil Les ricordo Si ancora no te estás inscrito Inscríbete a DC De core Pablo Framento Tres 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 Gracias por ver el video.